Estamos en De Olivos de Piedra, como todos los libros de los viernes, de 17 a 18. A continuación, esperen disfrutar con la presencia, por audiovisual en algún caso, de Cristian Figueroa, de Chile. Cristian Figueroa es uno de los libertenientes del club, es sociólogo y alternativa entre Chile y Argentina, resultante en Chile y acá en Argentina, con diversos temas vinculados a la gestión social y política de ambas naciones. En lo que vimos, ¿quién es Daniel Caduce? Daniel Caduce es un hombre, un intelectual y político de 56 años, editor también, una de las primeras primeras de la comunidad argentina, que decide que la mano derecha de América Latina, esa misma mujer de la cual es la primeras primeras del Partido Comunista de Chile, que es un partido poderoso, fue candidato presidencial por ese partido, y está prisionero del régimen judicial y de los medios. Y obviamente fue en el marco del gobierno, el Partido Comunista de Aposo, pero que va a tener un traidor. Bueno, tenemos a nosotros, a Cristian Figueroa, que les damos, y les damos bienvenida. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo acá muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, con algún... ¿Dónde están, Santiago? En este minuto voy por la calle Belgrano, en Buenos Aires, arriba de un colectivo. Sí, porque... Pero ya me bajo a un lugar más seguro. Que vos alternamos Chile con Argentina, por actividades importantes, en una biblioteca de país, y con tu tarea de colaboración con el Partido y con Daniel Cadudo, y no hacen esta circunstancia, que es nuestra prisionera. ¿Cuántos cuentos acerca de la situación de Daniel aquí ahora? Bueno, mira, el 29 de marzo, perdón, de mayo recién pasado, Daniel fue formalizado. La formalización, los cargos de formalización son cohecho, soborno, estafa, administración desleal. Esto es en el marco de las farmacias populares que él creó en la comuna de Recoleta, que es una comuna pobre en la región metropolitana de Chile, y que después varias otras comunas y varios otros alcaldes o intendentes, como le dicen ustedes, fueron copiando la idea porque era una muy buena idea. Entonces se fue replicando y se formó la asociación de farmacias populares de Chile. Y en ese marco fue el tiempo del COVID y se compraron mascarillas e insumo para el COVID y además se trabajó junto con la Universidad de Concepción en un estudio para hacer una vacuna chilena contra el COVID. Todo esto fue en el marco de la pandemia. Obviamente en ese entonces, y como es el caso chileno, los medicamentos y los insumos estaban determinados por precios de mercado. Por tanto fueron precios muy altos los que se pagaron. Y la empresa que hace la denuncia se llama Best Quality, que es una empresa que la mayoría de sus socios y gerentes comerciales están imputados por estafa. Y hay dos que están condenados por estafa. Entonces es bastante irrisorio que ellos hayan hecho una demanda a Daniel, siendo que son estafadores profesionales, pero era obvio porque Daniel lo que hizo fue poner en jaque a una de las industrias más potentes de este planeta, que es la industria de fármacos. Y era obvio que él iba a ser perseguido por esta situación. De hecho, en Recoleta hay farmacia popular, óptica popular, vivienda social, librería popular, que todo tiene precio, por decirte un caso, neurobionta, el medicamento cuesta 45.000 pesos en una farmacia común y corriente, y en las farmacias populares cuesta 2.600 pesos. Es decir, 2.000 por ciento de diferencia. Por eso que Daniel ha sido tan duramente perseguido, creo yo. ¿Y en cuanto a las instancias judiciales, qué le falta? Perdón, no te escuché bien. En cuanto a las instancias judiciales, ¿qué le falta? Ah, bueno. Después de la formalización se pidió la prisión preventiva de Daniel, ¿ya? Por él ser un riesgo a la sociedad, por ser un peligro para la sociedad. Nosotros más bien creemos que es un peligro para la sociedad neoliberal, pero bueno. Ellos consideraban que era un peligro para la sociedad y pidieron la prisión preventiva. Esto es absolutamente inédito el caso de Daniel, porque él quedó en la cárcel con prisión preventiva, siendo que hay muchos más alcaldes denunciados por verdadera estafa, donde hay gente que tiene... Daniel, por ejemplo, abrió sus cuentas. Abrió su cuenta corriente, su cuenta de ahorro, y todo para que fueran investigadas. Y hay tipos y tipas en Chile que están acusados por desfalco de más de 30.000 millones y ni siquiera tienen el arresto total domiciliario. Entonces nosotros entendemos que aquí hay una justicia que opera para algunos y para otros de una forma y para otros de otra forma. Y con Daniel ha sido tremendamente severa, y lo que yo creo que persiguen es que después de 45 días de arresto de Daniel, él va a ser destituido de su cargo, por ley. Entonces, por ahí. Esa es la situación actual. Nosotros apelamos la semana pasada, pero la Corte rechazó la apelación. Entonces Daniel sigue en cárcel, y una de las cosas es que él sigue siendo el alcalde. Si él hubiese renunciado, seguramente le hubiesen dado una prisión, una prisión, ¿cómo se llama?, una prisión en su casa. ¿Ya? Pero él no va a renunciar. Y yo creo que es lo mejor porque nosotros no podemos aceptar ni presiones, porque además Daniel no es culpable. Daniel, su única responsabilidad ha sido generar, bueno, como pasa en los casos de Lofen, que es muy mediático, y yo creo que a él lo que le molesta en realidad el poder, es como decía Cristina, cuando alguien pone un plato de comida, a los pobres, en el caso de nosotros cuando mejoramos la atención pública, cuando tenemos farmacias populares, ópticas populares, cuando tenemos vivienda social, obviamente que a los coludíos y a los millonarios les ultra molesta que nosotros tengamos este tipo de... Además, también, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que Daniel es uno de los activistas más importantes de la causa palestina en Chile, y a nivel mundial. Cristina, que nos permite que nos permitamos decidir nosotros, así que no podemos provocar. Pero señor Presidente, comprometemos en su función Argentina o en Chile, para el próximo mes, con un poquito más de tiempo para que nos vea contando que nos vea la ayuda, y qué actos en defensa de la libertad de Daniel y de Argentina y de otro lugar bueno, te despedimos porque solo nos puede mandarte un abrazo y querés dar un abrazo a Daniel en otra parte y si podés, el lunes volvemos a encontrar perfecto, no hay ningún problema yo les doy las gracias a ustedes que estén muy bien y muchas gracias por la invitación no, no, no de ver, porque estamos con las notas de la libertad abrazo muchas gracias, abrazo hasta el viernes que viene con un programa de libros de seguridad de 17 a 18 un abrazo a la experiencia de Diana y también con el nuestro café de radio y yo Santiago abrazo díaz